Salmos 149 Aleluya, canten al Señor un canto nuevo, su alabanza en la asamblea de los santos. Alegrese Israel de quien lo hizo, festejen a su rey, hijos de Sion. Su nombre alaben en medio de danzas, el arpa y el tambor toquen para él. Pues el Señor se siente bien con su pueblo, con su salvación reviste a los humildes. De júbilo triunfante rebosan sus fieles, de sus esteras gritan de alegría. En su garganta están los elogios de Dios y en su mano, la espada de dos filos, para ejercer venganza entre los pueblos y dar a las naciones el castigo, para atar con cadenas a sus reyes y con grillos de hierro a sus notables, para aplicarles la sentencia escrita. Eso es un honor para todos los suyos. Gracias por ver. Suscríbete a nuestro canal y comparte nuestros videos con tus amigos. Hasta el próximo video y quédense con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!